¡Volteando para allá bien! ¡Sexo! ¡Víctoris! ¡Víctoris! Desde las alturas del vecino municipio de Sinaloa de Leiva, su amigo Héctor Ruiz. ¿Festejando qué? Festejando el aniversario de boda de nuestro amigo Sergio y nuestra amiga Carmina que cumplen 15 años de feliz unión. ¡Bravo! ¡Feliz parte! Transmitiendo desde el helicóptero a la sierra. ¡Feliz parte de las mariposas! ¡Feliz parte de las mariposas! ¡Héctor! ¡Héctor, voltea! ¡Escarín! ¡El balde! ¡Feliz parte de las mariposas! ¡Que valen tus pozos tuyos! ¡Escarín! 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 ¡Te pela tu asunto! ¡No te pela tu asunto! ¡Ahí le voy a poner música! ¡Sergio! ¡Vengase, Sergio! ¡A bailar! ¡Suscríbete al canal!